Hola, bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz, un espacio donde les contamos todo lo que hace la Fuerza Pública en beneficio de nuestro país. Hoy hablaremos sobre el éxito de la misión Promesa Continua 2022 en el marco de la visita del buque Comfort a Cartagena, la captura de 96 personas en el Magdalena Medio y más acciones de la Fuerza Pública en pro del bienestar de los colombianos. Comencemos. En el marco de la misión Promesa Continua 2022 en Cartagena fueron beneficiadas más de 5.000 personas. Médicos de la misión realizaron 80 cirugías y prestaron 4.516 servicios entre ginecología, pediatría, ortopedia, oftalmología, dermatología y otras especialidades. La Policía Nacional, en articulación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía, desplegó una operación en el Magdalena Medio que dejó la captura de 96 personas y la incautación de 873 armas de fuego y municiones, afectando a los grupos delincuenciales, los moteros, Clan del Golfo, los servicios y la estructura residual Jaime Martínez. En Icononzo, Tolima, las Fuerzas Militares y Autoridades Regionales realizaron una gran jornada de apoyo al desarrollo económico y social, donde se beneficiaron cerca de 1.000 personas con prestación de servicios médicos, recreación, rueda de emprendimiento y bienestar, entre otros. Lanzando pétalos de rosa desde el cielo, la Fuerza Aérea Colombiana rindió un homenaje a las víctimas de Armero al cumplirse esta semana 37 años de la tragedia. Hasta aquí una nueva entrega de Acciones para la Paz. Seguimos extendiendo la invitación a que participen de los diálogos regionales vinculantes. Recuerden que todos construimos país. Nos vemos la próxima semana.